Bueno, en este tiempo para la palabra, para la entrevista, hoy está con nosotros Antonio Hernández, alcalde del municipio de La Guancha, un municipio en torno a los 5.000 habitantes que ha hecho unos esfuerzos increíbles por intentar conseguir dinero de otras administraciones y que la población se mantenga y no suceda como en otros municipios que se han ido a otros lugares de la isla de Tenerife. Con, además, la intención de volver a ser alcalde en el municipio de La Guancha, ha conseguido, además, no teniendo mayoría absoluta, haber logrado acuerdos con otras formaciones del Pleno Municipal para poder sacar el mandato adelante. Y justo cuando se acaba de aprobar el último presupuesto de este mandato que concluye el próximo 26 de mayo, hoy se sienta en este plató de Mirando al Norte, aquí en Mi Tierra Televisión. Antonio Hernández, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, hay que decir que, al comienzo del mandato, poca gente daba un duro porque se mantuviera a los cuatro años en la alcaldía. Y al final lo ha conseguido, buscando acuerdos, me imagino, y buscando esas mayorías para sacar las propuestas adelante. Mire, yo le digo honestamente, yo era el primero que no creía que esto llegara a Buenpuerto. Teniendo en cuenta cuáles han sido las políticas en otros municipios de nuestra región donde no ha habido mayorías absolutas y, bueno, ha habido acontecimientos de emociones censuras y ahí están en las hemerotecas. Nunca llegué, o por lo menos cuando, una vez los resultados electorales y que cojo el bastón, siempre, desde el primer momento, ha tenido siempre la moción de censura a las espaldas, ¿no? Y con la preocupación de que en cualquier momento pues podíamos quedarnos en la oposición como ha pasado en otros sitios. Y luego también, por otro lado, estaba la dificultad que está en gobernar en minoría absoluta cuando no tienes la mayoría en la votación en el Pleno a la hora de llevar muchísimos asuntos. Entre ellos, como bien has comentado, los presupuestos municipales que es, digamos, nuestra guía de trabajo y de progreso y de avance en el municipio de La Guancha que, como bien has dicho, pues bueno, creo que el gran éxito de esta legislatura es, a pesar de que el grupo de gobierno del Partido Popular ha estado en minoría, pues el jueves aprobamos el presupuesto municipal, el último del ejercicio 2019 y el último de esta legislatura y la verdad que en ese caso, pues, feliz y satisfecho porque con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, mucho tesón, ¿no? Muchas reuniones con el resto de partidos, negociaciones, pues han salido entre otras cosas muchas cosas más que después iremos hablando pero los principales han sido los presupuestos municipales, cuatro presupuestos y bueno, han sido presupuestos que desde mi punto de vista han supuesto una mejora sustancial en todos los servicios, servicios sociales, educación en nuestro municipio, infraestructuras y en ese sentido, pues bueno, satisfecho, pues por todo el trabajo que ha realizado mi grupo de gobierno, mis concejales y también desde luego satisfecho con el trabajo y la implicación que en este cambio de partidos políticos en esta legislatura han tenido con nosotros y con el pueblo de la huancha los trabajadores municipales. ¿Cuánto dinero se ha aprobado en estas cuentas para este ejercicio 2019? 6,1 millones de euros. ¿Han subido ustedes? Sí, han subido unos 410 mil euros con respecto al año 2018. Solo en el año 2010 o 2009 aproximadamente había superado esa cantidad de los 6 millones de euros y luego poco a poco hemos ido incrementando, mejorando los ingresos de fuera y también los ingresos propios y obviamente se va encareciendo el coste de los servicios. También va aumentando el capítulo 1 por cuestiones de más trabajadores y más derechos que tenemos que ir reconociendo y se ha hecho a lo largo de todos estos años a los trabajadores y bueno, hemos superado ya la barrera de los 6 millones de euros y bueno, ya están casi a punto de publicarse para que una vez finalice la publicación ya empezara a ejecutar las partidas que hemos aprobado en este caso en el presupuesto hay que recordar que ha sido siempre con el voto a favor del Partido Popular y en este caso excepto la primera legislatura en el primer año pues ha sido con la abstención del resto de partidos de la oposición esto ha sido un logro muy importante y creo que también me corresponde a mí agradecer la abstención no ha sido gratuita habrán tenido que negociarlo también pero tengo que agradecer si me permites a la oposición el que el que hayan permitido aprobar esos presupuestos en otros ayuntamientos no se aprueban y se tienen que prorrogar y prorrogar a pesar de perjudicarle la vida al ciudadano porque al fin de cuentas cuando un presupuesto no sale adelante hay un montón de cosas que no se pueden hacer el problema de la prórroga desde mi punto de vista no es aprobar de un año para otro sino las consecuencias que conllevan en años posteriores y yo diría en décadas es un retraso para cualquier ayuntamiento en lo que es la mejora en los servicios en todo lo que ofrece la administración a los ciudadanos y creo en ese sentido que también usted ha sido valiente para negociarlo hay otros alcaldes que no se arriesgan por no perder la votación en un pleno y ni siquiera lo hemos visto en otros ayuntamientos que no tienen mayoría que ni siquiera han presentado una propuesta de presupuesto nosotros hemos siempre por escrito solicitado al resto de partidos de la oposición que entreguen o que hagan las propuestas de enmiendas y de partidas presupuestarias que entienden que deben incorporarse al presupuesto municipal y lo hemos estudiado nos hemos sentado con todos los partidos muchas cosas coincidimos con las propuestas que han incluido otras no otras las hemos aceptado y otras no por distintos motivos pero hemos intentado siempre buscar el consenso porque la prioridad y teníamos claro que el objetivo o lo que no podíamos permitir es que los presupuestos no se aprueben eso sería una muy mala noticia para el municipio de La Guancha y bueno ya puedo decir casi al final de esta legislatura que bueno estoy muy feliz como alcalde porque hemos conseguido negociando con los otros partidos en los cuatro años de esta legislatura aprobar los presupuestos a pesar de tener esa inestabilidad política en el pleno de nuestro ayuntamiento ha sido no dejo de reconocer que ha sido muy difícil para mí y para mis propios compañeros porque ha sido pues cuatro años de mucho trabajo de mucha intensidad hay que recordar que el anterior grupo de gobierno eran ocho concejales siete o ocho concejales los que llevaban la administración y ahora precisamente en estos tres primeros años éramos cuatro y en el último año debido a mi proceso de funcionalización pues son tres concejales los que están digamos a dedicación exclusiva de esta administración y yo el tiempo que me sobra del trabajo que además es un montón de tiempo pues lo dedico a seguir mejorando la vida de los vecinos de nuestro municipio porque muchos pensaban que al tener que incorporarse a su trabajo como docente el ayuntamiento quedaba un poco desmantelado sin cabeza de alcalde por decirlo de alguna manera sin embargo ha seguido funcionando el ayuntamiento con total normalidad lejos de eso yo me atrevería a decir que ha funcionado incluso hasta mejor que lo que hasta ahora había funcionado entre otras cosas porque desde desde abril mayo del año pasado pues hemos introducido en la administración pública nuevos procedimientos a través de una plataforma que se llama gestiona que lo único que ha hecho es interconectar algo que no existía desde la historia en nuestro municipio que es interconectar todas las áreas y luego sobre todo lo más importante es suprimir el papel que también era por ley la supresión del papel y eso ha hecho que bueno el alcalde no fuera necesario que esté en su despacho para firmar básicamente lo puede firmar con cualquier dispositivo un ordenador un móvil una tablet que es lo que en la actualidad se ha convertido mi despacho el móvil ha sido mi herramienta de trabajo para firmar todos los expedientes y le puedo asegurar estoy pendiente que me haga un informe que desde septiembre que me incorporo al centro para dar clases como funcionario en práctica hasta esta época son miles las firmas y los expedientes que he firmado eso significa que se ha trabajado con muchísima intensidad y que en este caso la administración ha dado ha cambiado ha cambiado de velocidad ha dado un impulso en lo que es la tramitación de expedientes se están tramitando los expedientes como nunca con una celeridad que nunca habíamos tenido en esta administración y no ha sido digamos la ausencia del alcalde la que ha limitado el funcionamiento de esta administración ha ido muy rápido porque entre otras cosas el alcalde como bien le he dicho a muchos emprendedores y empresarios y autónomos que existen en mi municipio y del entorno pues yo al final estoy ejerciendo como un autónomo más estoy dedicando las horas día noche sábado domingo las 24 horas con la tranquilidad de garantizar que la administración esté a un ritmo vertiginoso en lo que es la tramitación de expedientes y sobre todo también muy importante a día de hoy pues creo que tengo una o dos citas pendientes para atender el alcalde con lo cual no he dejado como bien han dicho otros con muy mala intención ni engañado a mi pueblo ni he dejado tampoco de atender a mi pueblo ni a mis obligaciones y lo he hecho con responsabilidad y lo seguiré haciendo insisto hasta que finalice esta legislatura que viene a ser en torno al 15 15 de junio de este año y en ese sentido cuando tome posesión efectivamente en ese sentido pues el nuevo alcalde que no sabemos que saldrá de la jornada eso ya hay que esperar al al 28 de 26 de mayo el 28 de abril son las estatales y esperar el 26 de mayo a ver lo que decide el pueblo para nosotros es muy importante estas elecciones porque es la primera vez que concurrimos en este caso para mi es la cuarta pero si que es verdad que es la primera vez que concurre después de de asumir una alcaldía de gestionar de trabajar dedicar muchas horas y para nosotros es una prueba muy importante para comprobar o ver cuál ha sido nuestro trabajo de cara a las elecciones y en este sentido pues van a ser unas elecciones muy muy importantes apasionantes y espero que sean tranquilas como siempre nos han tenido acostumbrados en las últimas este mandato que está a punto de concluir ha sido muy convulso sobre todo de muchos alcaldes con con el cabildo insular de Tenerife y con con su presidente con Carlos Alonso y y sobre todo en esta zona de de la isla donde tenemos más paro que en el resto donde hemos visto una falta de de inversión pública pues han sido muchos alcaldes los que han levantado la voz y ha sido el alcalde de la guancha uno de los más críticos recuerdo uno de los últimos capítulos que además mucha gente pues te te felicitó por esa valentía cuando te llega esa nota de de en este caso del cabildo para decir tal día nos presentamos en la piscina para inaugurarla y además hizo esta crítica a todos los medios de comunicación para decir yo no me presto a este juego porque faltan meses para que la piscina no esté terminada y automáticamente tuvieron que recular desde el cabildo diciendo no íbamos a inaugurar nada íbamos a hacer una una visita periódica para ver cómo iban cómo iban las obras y desgraciadamente estas cosas ocurren mucho cada vez que llegan las elecciones con cámara en mano para ver cómo se realizan las inauguraciones porque se lleva la mejor parte aquel que está gobernando y manejando los dineros los dineros públicos tuvo una conversación privada con carlos alonso por esta trifulca mediática que pudieron tener las dos administraciones desde hace muchísimo tiempo yo no no hablo con el señor carlos alonso pero ni de parte ni de una ni de la otra con quien sí tuve una conversación a través de de whatsapp ha sido con la consejera de deportes doña cristo donde le expliqué justo el día que se iba a hacer esa fallida inauguración por parte de coalición canaria pues le dije que para que no se enterara por los medios se lo dije yo personalmente que yo no iba a acudir a ese acto que al final era un acto propagandístico un acto político de coalición canaria para bueno sacarse una foto allí y sabiendo que a dos días pues ya se finalizaba el plazo de hacer inauguraciones en este país en ese sentido le trasladé y además se lo envié dos veces por escrito en ningún momento plantado a nadie simplemente se le avisó con antelación por correo electrónico tanto al área de deportes como al área de protocolo como al área de residencia del cabildo que ni el alcalde ni el grupo de gobierno iban a asistir a ese acto porque entendíamos que no que no procedía yo le digo fíjese usted todavía a día de hoy realmente lo que alegaron para intentar encubrir o salir del paso era que realmente no era una inauguración sino una recepción de la obra la recepción de la obra es un documento es un tema administrativo donde tanto el alcalde como el presidente del cabildo una vez con todos esos documentos con toda esa información donde se acredita los técnicos tanto los técnicos desde el punto de vista urbanístico como también por ley lo establece los técnicos de intervención el gasto que se ha hecho coincide con lo que se ha hecho en esa obra y que la obra se ha hecho tal cual se ha planificado en el proyecto redactado pues a partir de que estén todos los expedientes pues el alcalde el que firma ese documento y el propio presidente del cabildo y yo entiendo que para eso no hace falta hacer sacarse una foto lo que se pretendía por parte de la coalición canaria como bien he dicho y denuncié era engañar al pueblo de la guancha y bueno si coalición canaria de la guancha el propio candidato los representantes de coalición canaria el señor carlos alonso el señor josé regalado y otros que aparecieron en ese acto pues quieren engañar pues vayan ustedes a engañar pero que no cuentes conmigo para engañar a la gente de mi pueblo y le puedo asegurar porque así me lo ha trasladado muchísima gente en la calle y en todos los medios que la gente está de acuerdo con mi posición porque efectivamente lo que es una inauguración significa que acto inmediatamente de esa inauguración ya el vecino se está bañando en la piscina cosa que eso no iba a ocurrir y lo dije previamente que pasarán varios meses para que eso pueda ocurrir porque todavía quedan muchísimas cosas por hacer entre otras cosas no tiene ni equipamiento de la piscina está vacía no tiene absolutamente nada con lo cual entendí y así me mantuve y me sigo manteniendo en que las cosas hay que hacerlas bien que yo no tengo ninguna prisa electoral para sacarme una foto y además creo que ha creado más que acreditado que el señor Carlos Alonso se ha equivocado en esta legislatura porque ha intentado utilizar recursos públicos para ir a sacarse fotos para utilizar medios de comunicación con fondos públicos total para al final o la conclusión en la que yo saco es que no se ha hecho absolutamente nada solo salir en la televisión y hablar de lo que se va a hacer pero no lo que se ha hecho ni siquiera tampoco de hablar de las obras que ya se están empezando y en este caso en concreto hablo por ejemplo del tramo del anillo insular que bueno que acaba de aparecer que se ha retrasado otra vez yo le pediría no solo al señor Carlos Alonso sino en general a cualquier político que hasta que las cosas no estén aseguradas que no estén sacando ruedas de prensa o comunicados que lo único que conllevan es a engañar a la gente y de esto créame que la gente está harta de ver comunicaciones ver prensa donde anunciando por ejemplo le digo el caso concreto del muelle deportivo y pesquero ¿cuántos hemos escuchado? o por lo menos yo me recuerdo desde el año 2015 que el puerto deportivo y pesquero empezaba en esta legislatura ¿se ha hecho algo? no, no se ha finalizado ¿cuánto se dijo? en el año 2015 coalición canaria el señor Carlos Alonso dijo en prensa y además está publicado que en marzo del 2015 en marzo abril se iniciaba la obra de rehabilitación de la playa Santo Domingo y se dijo públicamente que en agosto del 2015 se abría la playa Santo Domingo ¿se ha abierto la playa? no se ha hecho nada y con lo cual al final aunque uno no ha participado de ese espectáculo al final es el responsable el propio alcalde el que no se ha abierto la playa Santo Domingo y muchísimos vecinos pues con toda la razón del mundo muy cabreados porque se sienten engañados por la administración pues entienden que yo también soy responsable de esas acciones con lo cual después de sufrir esas injusticias que desde mi punto de vista no me merezco porque no he sido partícipe de eso pues creo que lo que procedía en estos casos como en muchas otras cosas era no ir a sacarme una foto como por ejemplo pasó también cuando se llevó al ayuntamiento de la Orotava el cambio de las rutas de las guaguas del norte de la isla que aquí lo dijimos que iba a ser un caos y se demostró tanto trastorno es obvio que ir a sacarte una foto ahí pues es muy mal para el político que esté porque desde luego ha sido y en este caso decisiones erróneas incorrectas y además sin haber consultado previamente a los alcaldes que somos los que estamos en contacto directo con los ciudadanos y con los vecinos y los que sufren día a día pues bueno todas estas cosas que bueno que de una forma u otra termina afectando también a los propios representantes municipales de este mandato que está a punto de expirar y me imagino que después de haber conseguido pues uno de las de los beneficios a nivel personal de poder dejar parte del legado y tener el mayor honor de convertirse uno en el alcalde del pueblo donde ha nacido donde se ha criado donde donde ha crecido de este mandato que está a punto de concluir ¿de qué se siente más orgulloso? Permíteme aclararle porque es verdad lo que usted dice es cierto de ser el alcalde de un municipio donde uno ha nacido y se ha criado pues es un un honor y un privilegio y que creo que corresponde agradecer al pueblo que hayan permitido que uno esté asumiendo esa responsabilidad para mí ha sido tan tan honor que bueno el mismo día en la toma de posesión pues me desplomé me desplomé emocionalmente me ataqué a llorar pues bueno pues porque era algo que que bueno que me me superó porque me recordé a mis seres fallecidos a mis padres a mi madre y obviamente fue un momento muy emotivo con lo cual es cierto que ser alcalde de un municipio donde uno vive donde ha nacido y donde me voy a morir que es así realmente mi intención es todo un honor y bueno de muchas de las cosas que yo me puedo sentir satisfecho en ese sentido ha sido una de las principales digamos ejes que precisamente este año a enero de este año ya el partido popular de la guancha gobernando en minoría ha amortizado definitivamente por completo una deuda que arrastraba durante más de 20 años desde la época del partido socialista por allá por los años 90 que por fin después de más de 20 años ya en estos presupuestos que hemos aprobado recientemente desaparece la partida del capítulo 9 que es amortización de deudas es decir hemos dejado finalizado esta legislatura a pesar insisto de estar gobernando en minoría unas arcas completamente saneadas donde a partir de este año y a partir de la próxima legislatura quien entre a gobernar se va a encontrar más dinero disponible para inversiones para más servicios o para otros capítulos que fueran necesarios aumentos en gastos en servicios sociales o en educación como hemos hecho este año precisamente en el presupuesto del 2019 eso me da un montón de satisfacción porque al menos desde mi punto de vista creo que hemos ejercido un ejercicio de responsabilidad en lo que es las cuentas públicas en lo que es el dinero de todos los vecinos y hemos conseguido durante estos cuatro años cumplir con todos los indicadores económicos y financieros que nos establecen por ley tanto en la comunidad autónoma como en el gobierno de Canarias y eso nos ha permitido ir progresando y sobre todo ir creciendo en lo que es la calidad de los servicios que hemos ido ofreciendo a lo largo de todos estos años entre otras cosas también podemos uno de los principales cosas que yo podemos presumir en este grupo de gobierno en esta legislatura ha sido también la consecución de una inversión en conjunto con el Cabildo de casi 5 millones de euros hemos presentado un anteproyecto al Cabildo dentro del área de infraestructuras culturales y nos han aprobado en ese sentido un proyecto una inversión de casi 5 millones de euros para un auditorio en el casco del municipio que es una carencia histórica y luego ha sido también desde luego una asignatura pendiente de nuestra administración a lo largo de la historia no tenemos un centro cultural o no tenemos un auditorio en el casco del municipio y en cambio tenemos una banda que está a punto de cumplir 100 años con una calidad musical que es enorme al igual que también tenemos un grupo folclórico referente a nivel de Canarias como Jabrunco y en cambio no tenemos instalaciones donde ellos puedan ensayar o también tenemos el grupo Perenquén que lleva varios años funcionando o el grupo de La Parranda de Santa Catalina la fanfarria de Santa Catalina tenemos el grupo de Magidén tenemos un montón de grupos y un montón de personas que aportan muchísimo a la cultura y a la música en nuestro municipio y en cambio en la historia nunca le hemos ofrecido espacios ni lugares para ellos poder exponer su cultura su música como un auditorio y hemos conseguido a lo largo de esta legislatura muchas cosas primero esos recursos ya tenemos casi más de la mitad del dinero a disposición en este caso de las cuentas municipales segundo a lo largo del último año un año y medio redactar cuatro o cinco proyectos que son los necesarios ya no solo para la obra un proyecto complejo que ha costado cerca de 200.000 euros porque es una obra civil bastante grande de cinco millones de euros y ya los proyectos están redactados y ya están a punto de aprobarlo en la junta de gobierno local ya no solo de obra sino también de equipamiento de sonido y iluminación y luego estamos casi a punto y esperemos que a lo largo de este año sea el partido popular o quien entra a gobernar en la próxima legislatura de iniciar la licitación para el comienzo en este caso de esa obra tan necesitada desde el punto de vista cultural, musical y artístico en nuestro municipio eso creo que a mí personalmente pues me da muchísima satisfacción tengo que agradecer ya no solo a los técnicos municipales sino también a los propios colectivos que han formado parte de digamos durante estos dos años o tres años que llevamos trabajando en este proyecto para establecer un estudio de necesidades para los distintos colectivos lo hemos incorporado ya en ese proyecto ya finalizado y tengo que agradecerles pues el trabajo el esfuerzo y también muy en particular a los técnicos municipales que han estado muy implicados y creo que también me corresponde porque tengo que ser justo con el concejal de urbanismo que se ha dejado la piel para que este proyecto salga adelante y bueno quizás principalmente hay muchas más cosas pero ese es principalmente el motivo principal que me ha animado a mí personalmente para renovar otros cuatro años y continuar si así lo decide el pueblo siendo alcalde de mi municipio para ver hacer realidad ese proyecto en el municipio de La Guancha estamos llegando al final y como decíamos va a ser la primera vez que se presenten unas elecciones para ser evaluado es decir para que los ciudadanos decidan si le da cuatro años más o pasa usted a la a la oposición La Guancha ha sido siempre un municipio que ha mantenido mayorías absolutas a excepción de este mandato que está a punto de expirar y además hemos visto que han ido cambiando la gente se han acostado un día con una mayoría absoluta de un partido y se han levantado con una mayoría absoluta de otro y después se ha mantenido esto en el tiempo llegó la hora del partido popular un partido que siempre ha sido por decirlo de alguna manera residual y que por primera vez se ha convertido en la fuerza más votada en el municipio de La Guancha desde mi punto de vista yo creo que sí creo que así lo ha entendido muchísima gente y nosotros como partido popular hemos entrado al ayuntamiento al municipio de La Guancha con un único fin y objetivo de unir lo que otros separaron que es lo que creo que estamos consiguiendo y creo que merecemos o que necesitamos y eso es así continuar al menos otros cuatro años más como partido político pues arrimando el hombro con responsabilidad con esfuerzo con trabajo con igualdad hacia todos los vecinos de nuestro municipio independientemente del color político por el que se hayan decantado o por el que nos conocemos porque en un municipio como el de La Guancha de 5.500 habitantes nos conocemos todos y sabemos cuáles son las ideologías prácticamente de todos los vecinos pero nosotros desde el momento en que hemos tomado posesión hemos tenido claro que todos los vecinos tienen las mismas igualdades y se les trata exactamente igual a todos los vecinos de nuestro municipio eso ha sido un capricho mío también y se lo he trasladado a mis concejales y también a los trabajadores y creo que eso es lo que hemos hecho bien durante estos cuatro años hemos recibido a todos los vecinos que todo aquel querido que ha necesitado ayuda o problemas que le pueda resolver cualquier político de esta administración pues hemos estado a disposición 100% de cualquier vecino de nuestro municipio creo que desde mi punto de vista le corresponde a gobernar al Partido Popular en los próximos cuatro años y mi deseo es que que estén muchos más que esté yo o no esté o cualquier otro compañero del partido pues liderando el partido pues hemos demostrado en estos cuatro años que a pesar de estar en minoría con muchísimos tropiezos muchísimas piedras en el camino con la dificultad que supone estar en minoría hemos aportado muchísimos beneficios a nuestros vecinos mucho trabajo mucha dedicación hemos tenido muchísimos problemas pero creo que hemos resuelto con celeridad y sobre todo hemos atendido a los vecinos como corresponde y hemos mejorado muchísimos servicios en nuestro municipio parques infantiles que no habían en nuestro municipio polis deportivos que estamos trabajando en este caso con el polideportivo del Pinalete el barrio Pinalete que está demandando desde hace muchísimas décadas un polideportivo y bueno en ese sentido le hemos dedicado muchísimas horas todos los concejales para sobre todo básicamente lo hemos hecho porque es nuestra forma de ser somos responsables serios sobre todo también mimamos mucho lo que son los recursos públicos hasta el más mínimo euro pues ahí tenemos a los concejales que están tirando de un lado para otro a ver de qué forma las cosas nos cuestan lo menos posible porque al final estamos pensando como si esto fuera nuestra propia vivienda nuestra propia casa y en ese sentido creo que hemos mostrado el grupo de gobierno del Partido Popular durante estos cuatro años que estamos preparados para seguir lanzando hacia el crecimiento hacia el progreso al municipio de La Guantia y bueno esperemos que así sea en mayo de este año Antonio Hernández Alcalde de La Guancha muchísimas gracias por estar con nosotros le espero próximamente para seguir hablando de más aspectos relacionados con este municipio del norte maravilloso a la que siempre merece la pena acudir muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes nos vamos ha sido un placer enorme haberles acompañado en este tiempo de televisión que ha llegado a su final ya saben que próximamente regresamos aquí en Mirando al Norte hasta entonces que sean inmensamente felices adiós Música Gracias por ver el video.